Corea del Norte anunció este viernes que el misil balístico intercontinental que disparó el día anterior fue un Hwasong-17, es decir, el que más alcance potencial tiene en su arsenal. El lanzamiento contó con la presencia del líder Kim Jong-un, acompañado por su hija. Este misil pretende responder a las maniobras militares que estos días llevan a cabo Seúl y Washington en el sur de la península y que concluirán el 23 de marzo. Así, el mandatario norcoreano subrayó la necesidad de infundir miedo en los enemigos, de disuadir de manera real la posibilidad de que estalle una guerra y garantizar de manera fiable la vida pacífica de su pueblo. Corea del Norte considera los ejercicios de los aliados como un ensayo para invadir su territorio y ha prometido dar unas respuestas imprecedentes. El cohete lanzado desde el aeropuerto de Pyongyang alcanzó una altitud máxima de 6.000 kilómetros y voló a una distancia de 1.000 kilómetros durante 69 minutos. El ensayo norcoreano tuvo lugar horas antes de que el presidente surcoreano, John Suk-yeol, viajar a Tokio para reunirse con el primer ministro japonés Fumio Kishida.